Hola, no es un secreto para nadie que Elon Musk convierta en dinero todo lo que toca. Sus proyectos ambiciosos le trajeron miles de millones de dólares y un lugar en el ranking de las personas más ricas del planeta. Pero gracias a Tesla, Elon Musk pudo superarse a sí mismo. La compañía informó sobre los últimos datos de ventas en el segundo trimestre del 2019. Para esto se vendieron más de 95.200 vehículos eléctricos Tesla. Es el récord absoluto de la compañía durante todo el tiempo de su existencia. Por lo tanto, la compañía dio un gran salto en el mercado de ventas de autos, superando con un amplio margen a tales monstruos como Mitsubishi, Infiniti, Chrysler, Volvo y Land Rover, entre otros. Por supuesto, tal éxito influyó en el valor de las acciones de la compañía. En solo 5 días aumentaron su precio de 177 a 230 dólares, lo cual representa un 23%. Y su valor continúa creciendo, trayendo enormes ganancias a los propietarios de acciones. Si estás interesado en conocer más sobre cómo se puede ganar con la genialidad de Elon Musk, siga el enlace debajo de este video. Gracias.